Música Bueno, hoy estamos arrancando un nuevo año de quinoterapia, estamos empezando con 13 chicos Bueno, como todos los años vamos a trabajar la modalidad taller y vamos a hacer la terapia arriba del caballo Estamos muy contentos porque este año se sumaron chicos nuevos Y bueno, los invitamos a todos los que quieran venir a participar Durante este año lo que vamos a hacer nuevamente, que es algo que venimos proyectando hace tiempo Es dar charlas en las escuelas para que se conozca lo que es la quinoterapia Y para darlo a conocer, porque muchas veces no se sabe a qué se hace referencia con la quinoterapia Bueno, otro de los proyectos es encuentros regionales como el año pasado Pero más organizados con la zona Y bueno, también estamos juntándonos con la región, pero los profesionales para debatir ciertos temas Como la ley de quinoterapia, que es algo muy interesante y que bueno, si bien es lento Lo estamos buscando y lo estamos armando Es un proyecto de ley Pero que no nos competen no solo a nosotros sino a los diferentes grupos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe Bueno, lo que vamos a estar haciendo este año para recaudar fondos, siempre tratamos de poder hacer cosas para juntar dinero Bueno, para empezar a... porque todo lo que lleva acá a la rural, todo lleva costo Así que, bueno, lo que vamos a estar haciendo es ya salió a la venta una rifa Que ya la alargaron ahora a principio de marzo Y después va a haber, a partir de abril, va a haber peña folclórica Y durante el año, yo creo que más fin de año va a haber otra peña Y la idea es que bueno, que el que quiera pueda colaborar, siempre es bienvenido Y bueno, después vamos a estar también largando una cuota de socios y benefactores El que quiera colaborar, haga 10 pesos Así que el que se quiera acercar a ser socio, estamos reagradecidos Bueno, está Lucía Picati, Luisina Giacomino, Lucas Charaviglio, Chachi Grando, Andrea Cancina, Manchu Ferrero y yo No sé si me olvido de alguien Exacto ¿Cómo están con el tema de los caballos? No, este año estamos bien, por suerte con el tema de los caballos El año pasado, fin de año, algunos se habían enfermado Pero bueno, por suerte este año arrancamos bien ¿Quién se encarga de cuidar a los caballos? Jorge Mechia, él es el que se encarga de cuidar a los caballos Y también está, bueno, Vicky Abatedaga, Agus Abatedaga, Flor Galeto Que bueno, ellas también ayudan mucho con el tema de los caballos porque les encanta Desde ya estamos reagradecidos a todos, a todos ustedes que siempre nos tienen en cuenta Todos los medios y por supuesto a la comisión que es la que nos respalda en todo Así que muchas gracias